¿Qué tal amigos? Bienvenidos Como saben en México y en varios países ya entro la tecnología de televisión digital o HD que le llaman en muchos lugares pero para poder verlo necesitamos una antena una antena especial para HD hoy les voy a enseñar a construir una para que puedan ver sus canales favoritos en HD bueno, los canales donde tengan la transmisión en HD como ven ahorita no tengo antena en esa televisión si pongo un canal en alta definición obviamente me lo va a marcar como que no existe o sin señal y obviamente esto es lo que vamos a tratar de hacer en este momento una antena para alta definición con materiales muy 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 sencillos y que tienen casi todos en casa vamos a ver los materiales esos son los materiales que vamos a utilizar vamos a utilizar un transformador o inversor para conectar cable coaxial eso lo encuentran en cualquier tienda de electrónica incluso en algunos centros comerciales una caja de disco compacto vacía vamos a utilizar cuatro latas también vacías obviamente desarmadores unas pinzas de corte pinzas de mecánico, tijeras cuatro cinchos de plástico cinturones de plástico vamos a utilizar cuatro vamos a utilizar pijas y tornillos varios importante vamos a usar dos dos tornillos con tuerca no importa el tamaño consigan por ahí dos y esto es lo que vamos a utilizar vamos a ver cómo se prepara muy bien amigos lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra lata y la vamos a partir a la mitad para eso vamos a utilizar estas pinzas unas pinzas de corte o tijeras de corte como ustedes le digan la lata la vamos a partir exactamente a la mitad debe tener mucho cuidado con esto salen puntas muy filosas al hacer los cortes si no son muy diestros pues pidanle a alguien que les ayude ok estamos los bordes y una vez que esté aquí vamos a utilizar las tijeras ok vamos a partir la lata exactamente a la mitad ok hacemos lo mismo del otro lado muy bien y una vez llegando al final otra vez usamos las pinzas de corte esto cuando lleguemos a esto vamos a partir la lata vamos a dividir la lata haciendo esto ok y vamos a utilizar las pinzas que también les dije que íbamos a utilizar y vamos a presionar la lata por el centro en esta parte ok vamos a presionar estos dos bordes esto hará que la lata tenga mucha resistencia esta parte del aluminio es muy fuerte es más dura que la parte de aquí ok se me pasaba a mencionarles vamos a utilizar también una engrapadora una engrapadora común de papelería y bueno vamos a fabricar esto si está sucio como en este caso la lata pues probablemente la limpiamos un poco no importa va a ir afuera y se va a limpiar casi solita vamos a preparar así ya la antena algo más que se me pasaba vamos a utilizar un poco de cinta perdón por el ruido del teléfono bueno les comentaba vamos a vamos a reforzar la tapa del disco con esto eso es porque el plástico del disco es muy frágil y obviamente como vamos a a poner algunas pijas puede estrellarse muy bien listo ok continuamos con la instalación ok lo que vamos a hacer ahora es nuestras mitades de lata las vamos a las vamos a poner de esta forma así ok a lo mejor no se ve muy estético pero bueno la antena sirve bastante bien ahora la engrapadora la vamos a usar para esto vamos a formar las mitades y las vamos a engrapar las vamos a poner de esta forma bien grapadas las vamos a poner de esta forma muy bien amigos continuamos con esto vamos a acomodar ahora nuestras latas en esta posición para hacer un obviamente nuestra antena va a ser un reflector las antenas funcionan con un polo positivo y uno negativo en este caso debemos tener mucho cuidado en que nuestras latas no se junten si se juntan obviamente los polos se pegan debemos tener mucho cuidado en que estén siempre separadas ahora vamos a utilizar unas pijas y vamos a colocar nuestras latas obviamente ya ya están engrapadas aquí es donde usamos la engrapadora ya se engraparon aquí para que no se safen ok es suficiente la pura grapa para hacer la sujeción para sujetar esto y bueno van a quedar así con la ayuda de un desarmador colocamos las latas en posición colocamos las latas algo que se me pasaba en la parte de abajo vamos a hacer una perforación aquí aquí exactamente y ahí es donde vamos a poner nuestros tornillos con punta los tornillos con con tuerca para colocar en este caso la el inversor o el transformador vamos a colocar aquí otro otro tornillo porque se está moviendo obviamente lo que no queremos es que tenga movimiento ni ningún tipo de movimiento ok es muy fácil colocar esto en el disco más hay que tener cuidado porque el disco obviamente se es plástico es un acrílico se fractura ok ahí está listo ahí está y ya queda en posición así es como debe quedar ahora bien colocamos el otro también es lo más fácil tengan mucha atención en esto tengan mucho cuidado porque estas puntas te pueden cortar estas puntas voy a bajar un poco la cámara para que puedan ver esto vamos a colocar otra vez bueno nuestra segunda lata aquí en el disco en la caja de disco para hacer esto pues obviamente le va a costar muy poco dinero tengan en cuenta que son son materiales de reciclado y la función pues es bastante hacemos esto luego aquí vamos a colocar el transformador o el inversor como ustedes le llamen debe ser este es de la marca Estellen pero lo ven en RadioShare en todas las tiendas de electrónica donde ustedes quieran lo van a encontrar bueno ahora estas puntas las vamos a colocar aquí con la ayuda de esos tornillos es muy muy fácil no hay no hay mayor ciencia colocamos voy a hacerlo así para que vean colocamos el tornillo y luego le vamos a poner la tuerca lo más rápido posible para que no dure mucho y en el otro extremo vamos a poner el otro tornillo con la otra tuerca muy bien vamos a ayudarnos obviamente de un desarmador o lo que ustedes tengan por ahí de mano vamos a hacer esto lo más rápido posible ok voy a cortar y cuando esté listo les les continúo muy bien así es como va a quedar nuestro nuestra antena se ve muy sencilla pero bueno tiene bastante bastante recepción vamos a poder ver canales en HD o canales análogos simplemente se coloca aquí les pedí que usaran unos cinchos obviamente como ustedes gusten pueden poner esto hacen obviamente dos perforaciones aquí pasan el cincho y lo pueden colocar en algún mástil en algún palo de escoba que ustedes tengan por ahí ahora yo lo voy a colocar en este palo en esta madera es muy simple colocamos dos pijas dos tornillos lo que ustedes tengan a la mano no se compliquen busquen busquen cosas en su misma casa y coloquen no se compliquen esto es algo muy muy sencillo háganlo fácilmente no tienen que gastar en una antena realmente una antena de HD una antena para HD en tiendas comerciales en tiendas electrónicas anda alrededor de 200 pesos aquí se van a gastar nada obviamente todo es material de reciclado ya esta es la antena simplemente colocamos aquí nuestro nuestro cable coaxial y lo conectamos directo a nuestra televisión nuestra pantalla y ya podemos ver este pues cualquier canal cualquier cosa que tenga recepción en HD y transmisión en HD muchas gracias por ver nuestros videos vamos a seguir haciendo algunas cosas hagan esto es muy muy interesante muy fácil de hacer se van a entretener y bueno van a ahorrar bastante porque ya todo está en casa son materiales de desecho y pues bueno lo único que les recuerdo no peguen estas partes debe tener esta separación para que los polos obviamente estén divididos y utilicen esto no pongan el cable directo no hagan uniones raras compren esto es muy sencillo vale como 5 pesos esto 5 o 10 pesos o medio dólar si están en algún otro país y bueno espero les haya gustado el video sigan viendo nuestros videos somos Plaza Camacho muchas gracias hasta luego para finalizar coloca tu antena en un lugar alto puede ser en una ventana puede ser en en la azotea donde tú quieras entre más alto mejor posiciona la referente a las antenas de transmisión y tu señal será bastante buena muchas gracias seguimos en contacto